Más solo para vos, si saben por qué, cuando termina, un premio. Más solo para vos, si saben por qué, cuando termina. Más solo para vos, si saben por qué, cuando termina, un premio. Más solo para vos, si saben por qué, cuando termina. Ahora cada tanto nos volvemos a ver El rito es el mismo, las piernas también Es algo mejor, también lo cuento yo Pero cuando baja que me miran, oh señor Ella sabe lo que pienso, le gusta lo que pienso yo Y acá viene Y ella miente y dice El soplador Y ella miente y dice Ya está Nerejo el tiempo de por este acuerdo Bueno, el final de la historia Ahora cuando nos vemos Puede ser la última vez Hace un pieza a ella Y me lo hace ver Él dice Yo siento y digo Esta es la segunda Nos miramos, nos sentimos Soy la luz Para la luz Para la luz Para la luz Para la luz Gracias 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 Gracias